Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Nico. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. Rubén Aguirre como el Profesor Jirafales. Edgar Vivar como el Señor Barriga. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano. ¿Qué estás haciendo, Chavo? ¿Te acuerdas que el año pasado yo tenía 50 centavos y que la Chilindrina me dijo que sembrara las monedas en una maceta para que saliera un árbol de dinero? ¿Y sembraste los 50 centavos? Sí, en esta maceta, ¿no te acuerdas? Ah, sí, me acuerdo, por cierto, ese día de la Chilindrina se encontró 50 centavos en la calle. Ay, pero que a tu traje, Chavo. ¿A poco crees que todavía hemos encontrado 50 centavos? Pues claro que no. Entonces, ahora voy a sembrar un huevo para que salga un árbol de gallinas. Eso sí, para que veas. No se te olvide negarlo. No. ¿Y las gallinas? Ajá, sí. ¡Mamá! ¡Vas a ver, te voy a escuchar como más, pero ya te cierren los ojos! ¡Pues me quedan queriendo! Lo que pasa es que yo estaba echando la tierra aquí para atrás y fue el modo que te ha quitado. ¡Voy! 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 ¡Voy a ver con mi papá que me ya te cierren los ojos! ¡Voy! 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 ¡Voy queriendo! ¡Voy! Lo que pasa es que yo estaba echando la tierra para atrás y como no doy un ojo para atrás, pues ni modo que vaya picando con él. ¡Tenía que te la llamo! Fue sin querer queriendo. Ay, fue sin querer queriendo. Digo, ¿qué no sabes lo que le puede pasar a uno echándole tierra en los ojos? Pues, pues... ¡Ah! Con que usted era, ¿eh? ¿El qué? ¡Toma, tesoro! ¡Ve a comprarte una paleta! ¡Y no te juntes con esta chusma! ¡Sí, mami! ¡Chusma! ¡Chusma! ¡Ah! ¡Qué cosas, no! ¡Qué pendicito! ¡Chico! ¿Qué? ¡En el huevo! Ay, ¿no tienes la mano en la cabeza? Oye, ¿no te gusta nuestro lleno? ¡Dame eso! ¡Ay, mamá! Óyeme, ¿pero con qué derecho le quitas tu dinero a Kiko? Es que el huevo era mío Pero no está bien que te cobras de lo chino ¡Férate pa' acá! No, no, es que diablo de... ¿Y ahora qué te hicieron, Kiko? Mamita, mamita, me quitaba el dinero, Kiko No, un momentito, yo le puedo explicar todo, mire ¡Toma, tesoro! Y la próxima vez que quiera dinero, vaya a ver a su abuela ¿Y un damón tan viejo y todavía le pide dinero a su abuelita? ¡Toma! ¡Toma! Te doy otra, nomás que por... ¡Tú tienes la culpa de todo, chavo! ¡Toma! ¡Chilindrina! Está bien que le pegue yo, que lo estoy educando Pero tú, ¿por qué le pegas, Kiko? ¡Ah, pues quiero que me pegue ella! ¡Costen, eh! ¡Toma! ¡Chilindrina! Bueno, pero ¿por qué siempre tienen que abusar del débil y del amolado? ¿Qué o qué qué? Pregúntale a la mamá de Kiko El chavo, ¿se puede saber por qué estabas tirando en el patio la sierra en las macetas? ¡Toma! ¡Chilindrina!